¿Qué es el consumo de alcohol en exceso? Bueno, una de las mayores preocupaciones que tenemos como sociedad es el consumo de alcohol en exceso. La realidad es que no solamente los adultos lo hacen, sino que también hay toda una generación de adolescentes y pre-adolescentes que tienen su primer contacto con el alcohol desde muy temprano y que lamentablemente llegan a situaciones de muchísima gravedad, como coma alcohólico, que es algo cada vez más frecuente, entre un niño de 14 y 15 años que por juntarse con amigos en un preboliche termina en una circunstancia de este tipo. ¿Cómo es la situación en la Argentina? Y después estaremos hablando con un especialista para saber cómo prevenir fundamentalmente esta instancia y después cuál es el tratamiento adecuado. Ocurre que el alcohol está naturalizado como un alimento, que el alcohol nos acompañó siempre desde la mesa familiar cuando éramos chicos. Entonces cuesta reconocerlo como una droga y cuando uno pregunta sobre qué comenzó a consumir, refieren marihuana y no refieren alcohol. Pero hoy nosotros estamos en condiciones de afirmar que es el alcohol la droga de inicio. El alcohol acompaña los momentos de esparcimiento, los momentos de alegría. Pareciese que si no hay alcohol, no hay diversión, no hay alegría. El consumo de alcohol había emparejado hombres y mujeres. Siempre fue un 70-30, un 80-20 diría yo, consumo de hombres con mujeres. Este año fue el consumo similar, hombre y mujer. Y lo otro que nos alertó y puso en práctica también, por indicación de nuestro ministro Colli, un trabajo muy fuerte con farmacéuticos, es la asociación Alcohol y Psicofármacos. Nosotros veíamos que en los ingresos a guardia el alcohol y el psicofármaco era el motivo de la consulta. El fuerte impacto es en los sectores más jóvenes. Nosotros desde la población hasta los 35 años, yo te diría que ese es casi el límite del mayor consumo, que es hasta los 35 años, y después ya es muchísimo más esporádico. Por supuesto que hay pacientes de más edad que consumen. Y todos, no hay una única causa, porque si hubiese una única causa uno podría abordarlo mucho más fácil. Es multicausal, esto que te decía, cada individuo y su contexto hace que a uno lo lleve a consumir. Bueno, entiendo que el contexto impacta muchísimo en que una persona se transforme en un alcohólico o no, básicamente porque, como bien decía el especialista recién, esto se ha naturalizado. Pareciera ser que el consumo de alcohol, reventamos tomando, pasa a ser como una situación de una medida de diversión que está totalmente incorporada, por lo menos en un segmento de la población, y se ha transformado en una situación muy, pero muy peligrosa. Está con nosotros el doctor Javier Puerredón, que es el presidente de Alcohólicos Anónimos, que de esto tiene y mucha experiencia. Y me gustaría primero, doctor, saber si se llega demasiado tarde al diagnóstico de aquella persona que consume alcohol en exceso. ¿Se entiende? Porque hablamos de una generación de adolescentes y de hasta de pequeños, de chicos de 13, 14 años, que perfectamente podríamos decir que son alcohólicos o que consumen alcohol en exceso porque lo hacen de manera repetida durante muchos días a la semana y a unos niveles que su cuerpo obviamente no puede sostener. Realmente el alcohol empieza muy temprano. Los chicos no son alcohólicos. Los chicos son una parte periódromica de la enfermedad. Los chicos prueban el alcohol, el adolescente es un individuo sin identificación y se va identificando con su gente que está alrededor y eligen justamente el que dirige y ese es el que a veces lo lleva a tomar, a probar. Y usan el efecto del alcohol para animarse, animarse al sexo, animarse a dirigir su equipo, a gritar más, a pelearse y a ser agresivo con los demás. Pero van a llegar hasta los 18 años, 20 años y ahí va a quedar un 5% de esos chicos como alcohólicos dependientes. La droga, porque uno separa, las leyes separan la droga y el alcohol. Entonces es la droga alcohol la que nos está jorobando y es el 50% de otra entrada a las drogas. Entonces ese chico que toma alcohol se queda dormido. Se queda dormido, va a probar con sustancias que lo energizan, que lo despiertan, sigue chupando y lo que decía Sandinetti es el 20% de las consultas de viernes y sábado en los hospitales, en las guardias y todo, producto del alcohol y de las drogas. Es decir que eso, llegan alcoholizados con coma alcohólico, llegan con heridas, con accidentes, con peleas, porque llegan con una broncoaspiración, porque se quedaron dormidos y hacen una neumonía aspirativa. Son muchas causas por las cuales llegan. Pero hay otra cosa, es decir, el 85% de la población bebe alcohol para degustar. El 10% de la población son bebedores fuertes, pero llegan al médico y el médico le dice te está haciendo mal el alcohol. Los médicos siempre tutean, pero si te está haciendo mal el alcohol y dejan de tomar y no les pasa nada. Y ese otro 5% que es adicto a la droga alcohol no puede dejarlo. ¿Y cuál es la forma más difícil de todas? Es que todas las enfermedades, el médico va y le hace el diagnóstico. Usted tiene un problema con el azúcar. ¿Qué tengo que hacer? Dice el paciente. Exacto. Pero si llega con el alcohólico, llega generalmente peleándose con alguien, le dice ¿Usted tiene un problema con el alcohólico? No, si yo no chupo tanto. Es decir, se saca el problema de encima. Es una enfermedad de autodiagnóstico. No está reconocida por su paciente, por él mismo. No está reconocida por la sociedad, por eso. Y así llega a determinada edad, que son 45, 55 años, en donde pierde todo y termina loco, preso o muerto. Si no deja de beber. Es muy dura la cosa, pero es irremediable. Claro. Cuando uno se da cuenta, entonces, ¿por qué? Porque llegó al alcohólicos anónimos. En alcohólicos anónimos no le dicen lo que tiene que hacer. Porque toda la familia, toda la sociedad le dice lo que tiene que hacer. ¿Dejá de chupar? No, yo no voy a dejar de chupar. No, aparte básicamente estamos hablando de una adicción. De una adicción. Con lo cual es una situación que no puede revertir por su propia decisión en ese momento. Y es de autodiagnóstico. Hasta que yo no me doy cuenta, entonces, cuando me doy cuenta, voy a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque mi vida se volvió ingobernable. Claro. Perdí todo. Perdí el control de mi vida. Mi familia, mi casa, mi trabajo, mis amigos. Estoy en la calle. Mucha gente está en la calle. Entonces, voy a Alcohólicos Anónimos y ahí en los grupos, que hay 900 grupos en Argentina. En Argentina, Alcohólicos Anónimos tiene ya 61 años. Sí. Nació en Estados Unidos en 1935 y está en 180 países, todos iguales a como se trabaja acá. Son grupos de alcohólicos en recuperación, que transmiten su experiencia al que recién llega. Y no le dicen lo que tiene que hacer, sino lo que ellos hicieron para tratar de salir del problema. Vamos a compartir justamente la historia de Héctor, su experiencia con el alcohol y su tratamiento. La parte conflictiva con el alcohol nace en un momento en el cual, sin darme cuenta, es como que hay como una línea divisoria en la cual, después de algunos años en los cuales el alcohol para mí fue un vínculo para socializarme, para sentirme bien, hubo un día en el cual no me empecé a sentir bien. O sea, me empecé a sentir mal, empecé, digamos, a aislarme, empecé de alguna forma a quedarme solo con la botella. El alcoholismo es una enfermedad de negación. Yo lo que hacía era tratar de modificar, digamos, mi forma de tomar, modificar mi entorno, modificar mis relaciones. Siempre como que, bueno, tratando, pero en el fondo yo sabía. En Alcohólicos Anónimos se dice cuando uno se queda, vos sabés. Yo en el fondo sabía que algo no estaba funcionando bien. De alguna forma el alcohol lo que me estaba haciendo a mí es despersonalizándome. A pesar de que yo con el alcohol sentía que tenía una personalidad masallante, pero en realidad era como una mascarada. Cuando fui en el primer momento, lo que fui es para que de alguna manera me enseñaran, digamos, a poder tomar, ¿no es cierto? Ahí es donde, bueno, me di cuenta, me di cuenta de que lo que me comentaban, que esta era, digamos, una enfermedad física, mental. Porque no tenía cura, pero que en realidad lo que podía hacer era parar la ingesta por 24 horas, ¿sí? Y en realidad lo que me di cuenta, que es lo que más me costó, fue que no solo era, digamos, dejar de tomar, sino era dejar de tomar por 24 horas. Pero el punto era cambiar, modificar, cambiar mi vida. Alcohólicos Anónimos tiene una manera de manejarse en la cual en las reuniones son reuniones cerradas, ¿sí? En la cual solamente entra aquel que tiene el sincero deseo de dejar de tomar o por lo menos que cree tener un problema con el alcohol y quiere saber de qué se trata. En las reuniones cerradas hay un coordinador que es un compañero que ese día coordina la reunión y ahí están los demás, son todos pares, de distinto tiempo. Gente de un día, gente de un año, gente de dos, gente de tres, que lo único que hacen es compartirme a mí experiencia, fortaleza y esperanza, ¿sí? Para poder dejar de tomar por 24 horas, que es lo que a mí me costó mucho, digamos, reconocer al principio, porque, bueno, yo venía del bar y tenía el lenguaje del bar. Yo era un problema cuando tomaba y en realidad cuando tomaba, como te compartía antes, tenía problemas de vida, pero cuando dejaba de tomar tenía serios problemas yo. O sea, tenía problemas de comunicación, tenía problemas, digamos, de problemas como es esta enfermedad física, mental, emocional. Bueno, agradecemos enormemente el testimonio muy valiente de alguien que atraviesa por esta circunstancia y que con muchísima racionalidad pudo expresar en palabras aquello que él sentía que le estaba pasando. Por un lado, esto de dejar de tomar por 24 horas, que parece ser algo tan sencillo y aquel que no asume su propia situación dice, pero yo esto es algo que lo puedo hacer. Al igual que el fumador, que dice, pero yo puedo dejar de fumar por 24 horas, hasta que se da cuenta que no puede y ahí puede pedir ayuda, básicamente. La pregunta que le quería hacer, doctor, es, ¿existe un patrón psicológico previo que hace que ese 5% se transforme en alcohólico y aquel 85% no lo haga, de todas maneras, tomando? No necesariamente, a veces hay patrones genéticos, ¿no es cierto? Generalmente el que pregunta eso en una reunión abierta, el árbol genealógico era un palo borracho, ¿no? Pero a veces no es el palo borracho que tiene, sino que es el ambiente en donde se desarrolla y donde vive. Las juntas sirven para eso también y no tienen nada que ver sanguíneamente. Pero también es explicar eso, el programa de Alcohólicos Anónimos es un problema que no es para dejar de beber, es un problema de vida. Es decir, el primer paso es reconocerme enfermo, ¿qué problema tengo? El segundo paso es tener un ser superior que lo ayude. Ese ser superior tal cual cada uno lo interprete, porque está en 180 países. Entonces acá será Jesucito y en el otro lado será Mahó, Mala. O el agnóstico le va a dar la fuerza al grupo que va a estar presente para ayudarlo y apoyarlo en ese principio espantoso que es solo por hoy. Pero es un problema espiritual, porque la enfermedad es física, psíquica y espiritual. Está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y generalmente, a diferencia de las otras drogas ilícitas, el alcohol es una droga lícita, afecta absolutamente todo el organismo. Todo, no perdona nada. Lo que más se nota es el cerebro, porque es el individuo que deja, está enojado, se pelea con todo el mundo, pero ¿por qué? Es un depresor del sistema nervioso central, bloquea nuestro lóbulo frontal, al bloquear el lóbulo frontal uno se convierte en un ser como si fuera un perro, actúa instintivamente. Entonces yo instintivamente viene alguien a decirme algo y lo quiero matar, y lo mato a veces, o lo uso para delinquir, porque me animo, entonces son un 70% de las cárceles están por la droga, alcohol y otras internados. ¿Hay una diferencia entre el comportamiento femenino y masculino? ¿Hoy podemos decir que en Alcohólicos Anónimos hay igual cantidad de mujeres que de hombres? No, lo que decía Sanguinete recién, ya cuando pasan la edad de los 25 años, 24 años, el 70% son hombres, el 30% son mujeres. Pero la enfermedad es una, afecta a hombres y a mujeres exactamente igual. ¿Cuál es el problema de la mujer? Si la mujer está embarazada, por ejemplo, y toma alcohol, la alcoholemia que ella tiene pasa a la placenta. Esa placenta, ese feto va a tener una alcoholemia que como no aprendió a metabolizar el alcohol en su hígado, va a perdurar en el tiempo. Entonces le destruye el cerebro en información. Es teratogénico, trae alteraciones neurológicas en el chico que va a nacer, o trae a la larga lo que se llama un síndrome alcohólico fetal, que es enfermedad alcohólica fetal, que es un chico que no va a poder aprender porque destruyó su hipotálamo y su pasaje de la memoria RAM al disco rígido. No aprende y entonces está agresivo y molesta. O sea que tiene consecuencias directas, o sea, no solamente la decisión de esa mamá va a repercutir en su calidad de vida, sino también la de ese bebé que está gestándose y que no tiene derecho en ese momento a poder decidir sobre cómo se va a desarrollar. Cuando está la mujer embarazada tiene que hacer lo mismo que hacían las viejas, no tomo ni aspirina. Totalmente. Bueno, nos quedamos con este consejo y con todos los demás, saber que esto es un autodiagnóstico. Aquel que no decide por sí mismo difícilmente pueda llegar a buen puerto. Y esto genera también seguramente mucha angustia y mucha dificultad en el entorno familiar, que pretende llevar y ayudar con toda la buena voluntad del mundo a esa persona a que se trate y no lo logra. Sí. Hay una entidad paralela a Alcohólicos Anónimos que es para la familia y se llama Alanón. Y en Alanón le enseñan a estar bien el familiar y a poder el cambio de personalidad, de rutina que tiene esa persona, que lo quiere matar al alcohólico, hombre o mujer, entonces va a poder interpretarlo y no le va a dar bolilla y ahí el alcohólico va a decidir qué pasa, no me quieren más, entonces se da cuenta que algo pasa y respide ayuda. Gracias doctor por haber venido, un placer. Tenemos que hacer la última pausa, arroba Red de Salud TV, ese es nuestro Twitter, facebook.com barra Red de Salud y el 011-4535-0705 o 0706 son nuestros teléfonos donde podés comunicarte. Después de la pausa estamos respondiendo a tus dudas, ya venimos.